¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregor y Jack. Bienvenidos a la review de esta top chalet de Polaroid. Bueno, va a ser una explicación porque ya la he probado. Relación calidad-precio muy aconsejable, la verdad es que funciona muy bien. Y bueno, tenemos aquí los elementos que vamos a utilizar para este vídeo, para que lo veáis. Aquí como veis, se nota, vienen los leds, los podemos tocar. Y viene esta tapita por si queremos difuminar algo. Así que vamos a poner la tapita, que para colocarla es muy sencillo. Aquí tiene una ligera apertura, que es por donde lo vamos a colocar. Este lado que tiene esta lengüeta, es el que tiene que quedar hacia arriba, ¿vale? Para que tú lo puedas extraer, lo limpiamos bien, que no tenga nada. Este como esté ya lo metemos por esta ranura. Aquí lo tenemos puesto. Nuestro protector. Las baterías van aquí, en estos dos lados. Están cargadas, ¿eh? Así que la colocación es muy sencilla. Nada más que veis, como tenemos ahí el contacto, y estos dos agujeritos, que se van a introducir aquí. ¿Vale? Lo ponemos en el carril y simplemente deslizamos con cuidado y oiremos un clic. Ese clic del seguro de la batería. Ya ha quedado bien sujeta. Ya no sé que apretemos este botón hacia abajo, este botón rojo, no vamos a poder sacar la batería. Ahora, colocamos la otra. Ahí está. Clic, ha chiscado la membrana. Vale, ya tenemos las baterías colocadas. Que queremos saber el estado de las baterías. Simplemente pulsamos aquí. ¿Veis? Lo tenemos que mantener pulsado. Cuatro, o sea que están a tope las baterías. La toma de alimentación no nos va a hacer falta. Luego, tenemos nuestra empuñadura y el adaptador. O bien para el trípode o para la empuñadura base en este caso, por si lo queremos llevar o lo queremos acoplar en la cámara de vídeo, que lo podríamos hacer. Simplemente enroscamos. Ahí lo tenemos firmemente. Como lleva este engranaje de bola, lo podemos aflojar con esto y así, ¿veis? Lo pondríamos en la posición que quisiéramos. ¿Que ya tenemos la posición que no nos gusta? Pues simplemente lo sujetamos y apretamos para que no se mueva de esa posición. Ahí lo tenemos. Y la empuñadura, pues nada, muy fácil. Tenemos que encajarlo por aquí, por estas guías. Lo encajamos por estas guías. Y fijamos esto. Ya lo tenemos. Tenemos, ¿veis? Nuestra antorcha montada. Voy a separar un poco la cámara para que lo veáis un pelín mejor. Bueno, aquí lo tenemos montado. Lo podemos llevar con la mano, si tenemos ayuda, que alguien nos ilumine o si queremos... Para esto, grabar y llevar la antorcha, lo suyo es que llevarás un ayudante, ¿no? O alguien que te ayudará y te quiere iluminar la escena. Lo puede agarrar así y vais tranquilamente. A ver dónde puedo enfocar para que veáis el tema de la luz. Vamos a buscar un ángulo para que lo veáis bien. Bueno, estamos enfocando ahí a la zona de la librería. Cogemos la antorcha. Esta que tengo por aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser encender aquí en este potenciómetro. Ahí se da ese clip. ¿Veis cómo se está iluminando? La zona. Tenemos desde un 10% a un 100% para que alumbre. Y este otro potenciómetro es el de la temperatura. ¿Vale? No tiene más controles. Y el de la temperatura nos va a dar dos tonalidades distintas. Dos temperaturas distintas de calor o de intensidad. Si lo ponemos aquí, como veis, está a tope. Voy a bajarlo un poquito. Voy a bajarlo del todo. Lo vamos a apagar. No se ve. ¿Vale? Pero hay unos LEDs que son distintos. Bueno, son todos iguales, pero están graduados de una potencia distinta. Bien. Ahora mismo nos daría como una tonalidad naranja. ¿Veis ese cambio que ha hecho? De LEDs. Se apagan unos. O se encienden otros. Ahora los tenían encendidos ambos. ¿Lo veis ahí? Que están encendidos ambos. ¿Veis esas filas? ¿Cómo se apagan unos? Aquí sería un LED puro blanco. Y aquí, si vamos cambiando. ¿Veis cómo cambia la tonalidad? Se pasa como a naranja. Se apagaría en unos y se encendrían los otros. Podemos tener ambos ahí en un punto intermedio. Y alumbraría de esa forma. ¿Lo notáis en el cambio de la luz? Yo creo que se nota, ¿no? Y podemos aplicar más intensidad. Ahí estaría a tope. Y podemos bajar. Va a ser muy cómodo con el tema de las baterías. O de poder tenerlo enchufado a la corriente. Porque ya no me voy a llevar esos sustos que tenía de cuando se acaba la batería. Y con esto, con dos baterías y posibilidad de tomar la alimentación que tengo en el alimentador, El MED también lo trae, pero no tengo el alimentador. Y este, como viene con el alimentador, pues mejor. Eso sí, pesa más. Es más grande y lleva dos baterías. Por lo tanto, es bastante más pesado que el otro. Así que estupenda la antorcha LED de Polaroid. Vamos a bajarlo. Cambia la tonalidad según lo que queráis. Más blanco o menos blanco, pues subís la intensidad o la temperatura de los LED. Apagado está. Estupendo. Pues nada más, amigos. Lo vamos a dejar aquí. Amigos y amigas, antes de la fotografía y del vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os sirva de ayuda. Si queréis comprar una antorcha LED... Bueno, pues tenéis en el mercado una amplia gama de antorchas. Más caras, menos caras. Más buenas, menos buenas. Con más o menos accesorios. Yo esta de Polaroid la veo bastante interesante por los accesorios que trae. Y no tenéis que andar buscando ni baterías ni cargadores aparte. Y la función la hace perfectamente para el precio que tiene. Que supongo que os lo habré puesto a lo largo del vídeo. Porque luego me lo soléis preguntar. Así que lo dejamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darme like. Compartir. Añadirlo a favoritos. Divulgarlo entre vuestra gente. Antorcha LED de Polarabic. Muy completita. Hasta con su estuche para llevarlo. Lo dejamos aquí, amigos. Espero veros a todos en el próximo vídeo. Gracias, como siempre, por estar ahí. Y por dedicarme unos minutos de vuestra vida a ver mis vídeos. ¡Chao, amigos!